pues se me acabó el famosísimo chile que hago entonces vamos a preparar uno está súper fácil chicos recuerden que es una salsa costa brava completa completa chicos vale porque 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 así va la receta una vez que está completa vamos a ponerle tajín puro tajín vean ya que tengo bastante porque porque es casi mitad o más para que quede espeso más o más o más para que quede espeso saben que me hace falta una cuchara entonces lo que vamos a ir haciendo va a ser revolverlo poco a poco le echamos y le revolvemos poco a poco poco a poco amor poco a poco echarlo tú amor sí tiene que poco a poco vean ya va quedando espeso ya ven pero debe estar bien lo vas a echar o no pues ya que estás bien menso poco a poco poco a poco eso eso así merengue no puedes hacer tú las dos cosas a la vez o bueno tú te querías salir de mi vídeo yo no quería salir ahora no a ver ya pero rebatele rápido amor tranquila pues es que debe ser bien conjunto obvio o sea que se mezcle bien vean ya va quedando así como una masa échale échale más 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 todo ahora sí vean ya va quedando como debe de ser así ya quedó como si fuera mierda como si fuera mierda que no como si fuera chilito con costa brava con mierda entonces aquí vamos a sacar la receta especial que es el chamoy vamos a echarle un puño recuerden que esto debe quedar un poquito espeso no así vamos a echarle revolvemos ¿por qué así? para que se le quede pegada las cosas chicos yo creo que no te va a salir ¿por qué no? si siempre lo hago así vamos a echarle más a ver deja yo le revuelvo porque no te va a salir una mano chanta como la mía le va a dar el toque pues ya sé a ver ahí te va yo te digo yo te digo yo te digo se va a pasar que amor y nomás que me estás haciendo tus caras unas uvitas watch and watch amor una uvitas no se está la otra se va a echar a perder todo el chile no se echa a perder y se la come está bien rica pero yo creo que ¿saben con qué va a estar más buena? todo lo hace falta todo lo hace falta ¿me da chance? así con mi video bueno chicos entonces con lo que quedamos hay que echarle toda poquito más ¿vale? ya la cagaste no la he cagado los voy a sorprender yo ¿ya terminaste? no vean chicos así es como debe de quedar vean ¿vale? así merengues